El Tremendo Oficial Estamos amellando fuerte en la ciudad de Cali Para comprar las ropas de diciembre de los niños y de las mujeres Todos los seguidores, esa gente linda y hermosa Apoyan con nuestro trabajo Ahí estamos con todos ustedes Activados mi gente, activos con ustedes Cantale un poquito de vallenato Cantale un poquito de vallenato Cantale, cantale un poquito de vallenato A él le cantamos ¿Cómo se llama este teléfono que estamos grabando? Un árbol mi gente, tenemos un árbol estamos grabando con un árbol aquí, a todos mis seguidores, unos dioses están locos, ¿un qué?, un árbol, árbol, ahí estamos con un árbol mi gente, de alta gama mi gente, la categoría ya sabe para que llegue mi gente, ya están presentes, activo mi gente con ustedes, si ya tú sabes mi gente, activo, 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 ahí le canto un vallenato, oye yo me diría, ay cántalo, cántalo un pasito, llego a mi casa, ay no, ay no, cántale cualquier vallenato, cántale, vallenato llora, por eso ahora, ay, vive contento toda hora, ay ay ay, a su marido no le sale, ay no, su señora, tiene que regresarte para la calle, ay no, activo, activo mi gente, activo mi gente, activo mi gente, esa gente linda, tú sabes, ahí estamos, activo, 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 con ustedes, con los dioses están locos mi gente, activo, adiós, 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 bendiciones, bendiciones a mí mi gente, a todos los seguidores, lindos, hermosos,